y bienvenidos a un nuevo vídeo y si el guerrero austin palau también como sabemos sigue soltero y por el momento no se le ha especulado con ninguna otra persona que no sea su ex pareja luciana fuster en la última edición de estás en todas shayla se dirigió al canal y se encargó de preguntar a todos los integrantes del programa que era lo que no les gustaba de su ex llegó el turno de austin y antes de confirmar que estaría hablando acerca de su ex pareja luciana dijo que se refería a raquel se demoraba para todo era muy intensa me gusta mi espacio me gusta que me estén escribiendo cada rato llamando que estás haciendo no 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 la que es ahí me echó la otra vez que se llama raquel que te estoy comentando ahorita sí shayla no le creyó y dijo bueno digámosle raquel le preguntó que no le gustaba y ostin respondió que era intensa la conductora rápidamente le preguntó si era celoso y le dijo por ejemplo si veías a raquel conversando con un amigo tú no te ponía celoso y el menor de los palau aclaró que no para nada veamos pero ahí no termina todo y se le preguntó si ostin cree en los remember o si estaría considerando uno con su supuesta expareja raquel ostin no afirmó ni negó nada y sólo respondió si se da pues se da la vez a raquel que le dirías a raquel no era todo bien pues a raquel no la salud no 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 gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gosip